Música 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 Pide a la alma un poco más, déjame volar, a veces no sé quién soy, no sé ni dónde voy, eres tu obsesión, debo mi despertar. A veces no sé quién está, hablo, esta noche no, pero tú, y solamente tú, puedes lograr, eres mi alma, por ti seré, la luz que incluye a tu amarte, por ti seré. La sangre acaricia toda tu piel, seré, la luz que incluye a tu amarte, por ti seré, la sangre acaricia toda tu piel. Pide a la alma un poco más, déjame volar, a veces pienso, 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 a veces pienso. Pide a la alma un poco más, déjame volar, a veces pienso, a veces pienso, a veces pienso.